Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Seguimos con más en la bacana 105.7, pero ahora tenemos un invitado súper pegado, súper pegado de la 42, con una voz única, una voz que puede alcanzar lo que sea si se lo propone. Tenemos aquí al Psicocario con nosotros. ¿De lo que es Psicocario? Un bobo, un solo sistema. ¿Tú sabes la película? Mira, háblame de esa pegada y esa aceptación del público, un tema 4.4 millones de views en solamente dos meses. No, la gloria de ti hermano, tú sabes que cuando la gente dice que sí, eso es el público que te pega. ¿De verdad? ¿Hemos visto unos videos tuyos pidiendo como en la calle? ¿Eso es marketing? ¿O realmente de la cara? ¿Tú lo necesitabas? No, porque lo único que uno necesita es el humor y ese inscrito. ¿Me entiendes? Son cosas que pasan. O sea, ¿es de verdad? No, eso me pidió hace mucho tiempo, claro. ¿Pero estabas pidiendo de verdad o eras cherchando tú para contenido? No, era de verdad que yo lo estaba pidiendo porque era con la boca así, no me quisiera de verdad. No, pero yo puedo pedir en la calle ahora mismo y resulta que estoy pidiendo por joder. Claro, un experimento social. O simplemente un sonido, pero vemos que en ese tiempo tal vez notaba la pegada en su momento, ¿verdad? Y eso fue hace mucho, ¿verdad? Claro, la gente entonces viene con su sistema, pero al final de mes tengo yo que están haciendo un bien ahora que yo estoy pegado. Ahora que, pero perdón, yo quiero decirte algo, este, seco cario, porque es bonito, que fíjate que tú pudiste haber respondido, era para sonido, sí, era para un experimento social y no tú acabas de decir, sí, es verdad, estaba en necesidad. ¿Y cuál es el problema? Pero ha nombrado ya tres veces a Cristo. Háblame de tu tema con la religión, porque qué contradictorio y lo que tiene que ver con la apariencia versus la creencia. Podemos creer que tú no eres religioso o eres creyente, pero sí lo ha nombrado. Entonces, eso quiere decir que efectivamente tú sí crees en él y lo tienes presente. O de la abundancia del corazón, habla la boca. Hay gente que te dicen, claro, que yo estoy loco por matar a ti, y ellos te lo dicen relajando, pero de verdad. Sí. Y es checha, es un problema. Pero ahora económicamente, ¿cómo te encuentras? ¿Ya estás sólido? Oh, yo estoy bien. Nítido. Convertido. Tienes cadenas, loco. Está duro. Esa cruz en la nariz, porque la cruz en los ojos yo sé que es como... Llevo muerto, llevo dos, pero en la nariz, ¿qué mataste? No, yo no he matado a nadie. ¿Y por qué tienes una cruz en la punta de la nariz? No, para huelos menos, tú sabes. El perfume. Mira, ya que ahora estás pegado, ¿cuáles han sido los artistas que te han llamado para hacer colaboraciones? Oh, no voy a mencionar nombres porque ya son tantos, no cabe clarita. Ok, ¿y cuáles no entonces? O sea, ¿cuáles tú le has tocado la puerta y te han dicho no? Son mis hermanos toditos, en verdad, yo a esa gente los llevo. Es un trabajo, esto no es personal. Espérate, ya que me llamó la atención, entonces tú vas a hacer así. No. Así que tú vas. Porque te recuerda que tienes a la cruz ahí. No, a ver. El olfato activado. Yo como que sufro la presión y tengo que estar respirando medio duro. ¿Por qué el perrote? ¿Y por qué ese seudónimo? Y lo tienes tatuado también en la parte izquierda del rostro. No, porque son diferentes significados, ¿me entiendes? Eso me lo pusieron porque yo con las mujeres soy así. Perrote. Oh. Perrote. Un malo, de verdad. Ya salió esto y se puso mal. Ya, ya, ya. No, espérate. Digan perrote. Espérate. No, espérate. Él le preguntó. Yo no le he visto el tatuaje que él tiene, pero dice perrote. Y él dice porque es un perrote con las mujeres. Claro. ¿Por qué ese nombre de psicocario? No te digo. Eso fue yo mismo. Eso es psico de psicópata, de carito y sicario, pero las dos en una combinado, ¿me entiendes? Un flow maniático. Yo me llamaba de otra forma y me tuve... ¿Y cómo tú te llamabas anteriormente? Francis Rapp, pero salió de yacurráfulo a los rackers. Francis, Francis te llamas. Mi verdadero nombre. Tu nombre es Francis. Francis, ¿cuándo estudiaste? ¿A qué nivel académico llegaste? Bueno, ¿qué te digo? Yo no llegué a octavo. ¿A octavo? Se iba para la secundaria. Vamos a ser honestos, porque toda historia tiene algo bonito y eso no es para jamás hacerlo por mal. Te lo digo porque yo le hice una entrevista a Triple O, a Jaraca, a Mandrake, a Manyao. Todos esos muchachos han pasado por nuestras manos. Y en el caso mío, por mí, que a los vidas de cero. Y tienen una historia de crecimiento donde en un momento empezaron, como dices tú, con cierto sicariato, que es lo que te trae del barrio para acá. Pero luego quieren ir creciendo y quieren ir limpiándose. Por tu mismo nombre, ¿en algún momento robaste, delinquiste, hiciste lo mal hecho feo y lo dejaste? ¿Qué te digo? Yo no puedo decir algo que yo no he hecho porque eso es una mentira. Y a veces yo tengo miedo, ¿me entiendes? ¿Nunca has delinquido? No, yo no. Delincuente no. Yo nunca dije que he enfrancado a la gente, nada de eso. Ok. Eso yo no puedo decir. No, inclusive hablamos del mismo Jester, el ex de la perversa, que en una entrevista nos dijo, me involucraron en un homicidio y después hice 12 años, estaba 20. O sea, que no es que necesariamente eso, es que tienen una historia de calle porque vienes de calle. Claro. No, es que el bobo es un problema, que los problemas te los andan buscando y te buscan ellos a ti. Sí. ¿Estás casado? ¿Tienes pareja? ¿Yo? Sí. De hecho, chico. Gracias a Dios, yo estoy soltero y sin compromiso. Ay. Anda duro. Digo, no, no. Yo te parece, me... Desde que dijeron perrote, me estás preguntando si tienes pareja. Ella se puso rápido. Mira, dime los tres de un vocero más duro para ti. ¿Cómo que se puso rápida con un hombre tan feo como yo? Ay, no, tú no eres feo. ¿Cómo que no? Tú eres una cosita chula. La belleza. Está bien, tú también, tienes todo. Gracias a Dios. Y más si te dicen perros. Jessica, no te sientas mal por eso. No, me encanta cómo ella te seduce. No, pero, 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 óyeme. Eso es como raro, yo me asusto cuando me dijeron por la madre. Y no soy chapeadora. No, yo sé que tú no eres chapeadora, pero que tú... Tú no me ves el flow de chapeadora. Pero la primera pregunta que tú hiciste fue cómo estaba económicamente. No, le hice la pregunta por lo que le... Para saber cómo está financieramente para luego decirle perrote. Te conozco, Linda. No distorsiones, no distorsiones. Le pregunté por qué me pareció que estaban pasando por una situación precaria, porque Genesis dijo que lo había visto en un video pidiendo. Entonces, si estuvo en un momento vulnerable de su vida, me imagino que ahora, después de la pegada, ya está sano. Sí, pero que en verdad, en verdad, te voy a decir una cosa. Yo me trepé con la gente, ¿verdad? Porque es que es lo que yo estaba haciendo en el video. Pidiendo. Y lo que nos pide, quiero quitar cabra mala. Es claro. Es verdad. Los que andan con un pato de cabra. Oh, es un bombo, un solo sistema. Mira, psicocario. Yo quedé en azul, mi amor. Y si no pregunten, me ignoraron. No, en este email. Por estar pendiente de mail, yo me voy a tener que revisar ahora. ¿De qué bañito que tú te estás haciendo? No, es que yo no la había visto a ella. Mira, psicocario. Yo la había visto. ¿Cuáles son tus palabras para Bulín 47? Que ha desatado una preocupación con lo que es tu carrera artística y con lo que eres tú. Bulín, hermano mío. Yo no tengo que decirle más nada, porque yo hice una entrevista con el Dr. Nantra y le dije lo que tenía que decir. Sí, pero allá es una cosa que otra. Queremos saber qué tú dijiste. Eres mi hermano. Él está bien. ¿Él le acabó a Bulín? No, lo que pasa es que Bulín dio en un live, habló de una preocupación que él tenía con psicocario, que ayudan a ese muchacho, que van a meter manos. Y quería saber qué tú pensabas sobre eso. No, porque él sabe. Ellos son mi hermano. Entonces, ¿sabes qué? En el movimiento de la música, todo el mundo tiene su lado. Claro. Tiene su bando. Y un consejo de una persona que te quiera se recibe. Él es mi hermano. Ok, ahora dime los tres denboxeros más duros para ti. Los tres denboxeros más duros para mí, para mí. Hay muchos, ¿verdad? Son piras. Sí, pero por lo menos menciona tres, por lo menos. Que te gusten más ellas. ¿Y los que más te gustan? ¿Qué te digo? Que si yo pudiera mencionar tres denboxeros, mencionaría ella. El Alfa, por ejemplo. ¿Te gusta? No, el Alfa de la Tierra, el Alfa es duro. J1, ¿te gusta? También es duro. Y Angel Dior. Ok. Mira. ¿Y quién? Te voy a decir algo. Bullying 47, ¿viene una colaboración con él? Oh, claro. No, hermanos o cualquier rato de esto llegan. Por eso que tú estés en el rato diciendo que es tu hermano. Claro, cualquier rato. No, no. No, espérate. Porque no es de día a hora. No es de día a por la música. No, no, exacto, exacto. Nosotros lo conocemos desde hace mucho. Hace mucho tiempo. Antes de estar pegados nosotros. ¿Y cuáles de los artistas tú sientes que se te está pegando ahora porque ya tú estás sonando que antes no se te pegaba? No, porque al final dime tú. Yo no quiero hablar de eso porque es un problema. Mi amor, yo siento que él tiene un manejo. Yo soy un problema. El asequillado de loco tiene un manejo, mi amor. Sí. Él no ha tirado a nadie. Allá arriba. No ha dicho nada. ¿Tú eres al final? Un manejo a caviar. No, al final no, porque la vuelta de Dios, tú me entiendes. Entonces, lo único que yo tengo es ego en la música, en el artista. Para mí no hay un artista más duro que yo. Ah, no. Muy bien. Y la voz única. Psicocario, ¿cómo te sientes al tú ser ese muchacho que tiene cinco canciones pegadas ahora mismo? O sea, tiene no una, no, ni dos. Son cinco. Dime, ¿cómo tú te sientes cuando tú llegas al barrio a la 4 o 2? No, mamá, no es allá. Pero, mira, ande, yo te voy. Ah, cómo me voy a sentir. Bacanísimo. Mira cuántas plantas hay aquí y ya está prendido sin gasolina. Además del dembow y eso, ¿tú rapeas? Yo soy rapero. En verdad, yo soy más rapero que otra cosa. Yo con todo esto tengo música romántica. Lo que pasa es que lo que más se te ha pegado es el dembow, porque es lo que más se viraliza. Claro, eso. Sin malas palabras, pudieras improvisar un poquito aquí. Acuérdate que estamos en radio en vivo. Oh, pero es que el que lo hace no sabe hacer como, en verdad. Muteate. 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 Mira. Yo la aprendo, tranquilo. Confiamos en ti. Dios mío, señor de los ejércitos. Sin malas palabras. No confío. Ay, psicocario, dale. Hay problemas. Tres, dos, uno, rompe. Tiempo. Oye, yo improviso. Tú estás claro que yo me cotizo, me tomo mano. Yo no le paro y no pido permiso. Tú no entiendes, mi pana, que estamos activos. 24-7, joseando el efectivo. Lo hacemos en pila de mujeres duras. Mira, Jessica, porque también está dura. Es una vaina bacana. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó el chamaquito, frenó de la 4-2. El que se pase conmigo, lámaco. Es lo que pasa es que vamos. Vámonos todos, que pago yo. Pero un poquito, un poquito, se me pareció a Mozart. Sí. En la voz. O sea, como hubo algo, ¿te lo habían dicho? Te digo. ¿Qué te parece Mozart? ¿Qué te parece Mozart? Oh, tú sabes que esos son pilares, la música, esa gente que da de su banda. ¿Tú grabaste con el Alfa? Claro. ¿También? De la canción que está pegada ahora, porque la gente... Ay, que lo diría. Espérate, Rojo. Pero las malas palabras. Solo eso. Son más guantas. Dale la más pegada, la más top. Oye, oye. Anthony Singer me presentó la tipa bacalísima. Qué bobo, pero anda alteradísima, qué bobo, pero anda alteradísima. Y yo le digo, ahora la tengo rapidísima. Desde que le doy, tienen que poner un cerro. ¡Eh! Por ahí que va la vuelta. Mira, ¿piensas dejar la calle 100% ya después de tu pegada? Ya no estás en la 4-2 ahí jodiendo, sino ya en tu estudio, grabando con tus colegas. ¿Y piensas dejar el barrio? No, ¿cómo voy a dejar el barrio? Es que si dejo el barrio, lo estoy dejando todo. No puedo. ¿Se va la esencia? ¿Se va la musa? No, no es que se vaya la musa, porque es un don que Dios te dio. Eso no te lo quitan nadie. Claro, claro. ¿Me entiendes? Porque es como yo voy a traicionar ahora. ¿Tú vives ahí en la Correntino? Claro, ahí me quedo yo. ¿Y ahí te va a quedar, aunque te peguen? Nadie me saque de ahí. A mí nadie me saque de ahí. Así dicen todos y finalizan saliendo. No, eso no es así. Espérate, por eso es que han perdido. Al par que no estaban bien recibidos en la 42. Una de las últimas veces que yo fui, varios artistas se sintieron como que cuando crecieron, me lo dijeron ahí mismo en la 42, que ellos no estaban como que en su momento, este mismo jaraca, yo creo que fue, que no lo estaban como recibiendo con ese amor, porque sentían algunos muchachos de allá que le habían hecho como... Mira, y ahora... Que increíble eso, en verdad. Ahora tú dices así que no sales de la 42 si llegas a tener más pegada, pero a veces el mismo sistema te obliga a que tú salgas. Tú quizás llegas a tener un despegue grandísimo y el sistema te va a obligar a tú salir de la 42, aunque no lo abandones, aunque vayas continuamente. Sí, porque el secreto siempre va a ser. Bueno, ahí va a estar todo lo mismo entonces. Mira, ¿tú has tenido alguna acercación con Rochi? ¿Un acercamiento? ¿O has grabado con Rochi? ¿Cómo está esa amistad? No, está todo. El hermano mío también, él está bien. ¿Y cómo se dio lo del Alfa? ¿Cómo se dio esa colaboración? ¿Quién se acercó a quién? A una publicación donde el jefe dijo que quería que yo salga un... ¿Qué? ¿Él te escribió? No, lo hizo público eso. ¿Y dijo psicocario? Necesito psicocario, fulano, fulano, un tema. Yo tengo presencia normal. Psicocario no es tan psicocario, ¿no? Bien inteligente. Bien inteligente, ¿qué oíste? ¿Qué tú piensas de Dylan Baby, de su mamá cantando? ¿Qué te digo? Dylan, en verdad, un chamaquito que tiene su talento es una vaina. ¿Y la mamá? ¿Pero por qué llegan tan bajo? Lo que pasa es que se meten demasiado en el personaje y le hace daño. Es un bobo. Hay que separar esas dos versiones. El personaje es el artista. Hay que separarlo de la persona. Tú todo el tiempo no puedes tener el artitaje. ¿Y la mamá? Es un problema. Es un problema. Y no con la mamá, sino con Dios, porque Dios dice que te tiene que honrar a tu padre y a tu madre y le falta a su mamá, que Dios le puso a ese mandamiento. Sí, psicocario, una pregunta. Está feo. Quiero preguntarte algo, ya que estamos viendo que tienes, como dijo, dijeron aquí cinco canciones pegadas y todo lo demás. ¿Cómo haces tú para manejar el tema de la clase musical a través de un manejador, de un manager? ¿A ti te maneja alguien o lo haces tú mismo o cómo es la vuelta contigo para una contratación? No, yo te voy a decir el sistema, eso está fácil, eso no hay que mirar a ustedes. Nadie podría hacerlo solo. Todos necesitamos de alguien. Y en tu caso, ¿quién te representa? Hola, cuatro dos para el mundo. Son muchos, son varias personas. Mira, anda uno conmigo representándome en la compañía. ¿Me entiendes? Por un solo número. Te estás organizando bien y tienes todas tus cosas. Tú no has tenido malos ratos con algunas empresas, con algún contrato, no has tenido ningún problema. Que te hayan devuelto, dicen, no era lo que queríamos. Dime tú, hermano, yo viví la vida entera en un suspenso, ahora que yo estoy bien. Vámonos con uno de tus temas muteados, recuerda. Claro. Vamos arriba, dale. Oye, esta gente tiene un sistema, se llenan de odio porque tiene saco de demás. Conmigo no, que yo lo que soy es un problema. Si tú te pasas con que el loco se te quema, antidema pa' tu tema, demagogo, tú te aclaro que si yo me quillo, la ratriz, yo ando con mi mael. Y qué bobo, como debe de ser. No es que yo soy lindo, pero hago la diligencia. Tú sabes que lo dejo de emergencia. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica Augusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.